Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y es de color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea los que llenan de esperanza Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, ya estamos en este martes, ya finalizada la liga regular del Cádiz Club de Fútbol Ahora queda esperar a ver cómo se van resolviendo esos problemas no solo deportivos sino también económicos, burocráticos y todo lo que concierne a la entidad amarilla Pero el tema que nos ocupa en este comienzo del programa de hoy es otro muy diferente Ha fallecido Francisco Puy Sánchez, Paco Puy un hombre entregado al Cádiz Club de Fútbol en su etapa como directivo fue también jugador de fútbol de la entidad amarilla en la temporada 54-55 no pudo tener una dilatada carrera porque una lesión le truncó esa carrera deportiva y justamente estando en Sevilla hoy nos confirmaban el fallecimiento después de unos problemas coronarios que venía padeciendo pero que no eran de relativa importancia aunque esto es el destino y ya don Francisco Puy no está con todos nosotros un nuevo palo, un duro palo para la familia principalmente pero también para esa otra familia grande que es la familia cadista donde ha dado muestras inequívocas no solo como decíamos en lo sentimental sino también en lo crematístico Paco Puy fue de los pocos podemos decir que conocemos que ha puesto dinero y tenía mucha ilusión en este su equipo en el Cádiz Club de Fútbol a su familia, chicos, sus hijos y todo lo demás en nuestro más sentido pésame en este día triste para la afición de Cádiz y de todo el cadismo una vez más estamos padeciendo momentos muy difíciles y estos son los que realmente nos dejan huella huella importante, lo vemos acompañado también por Federico González y por Isidoro Cárdeno que en esta última asamblea no pudo asistir ya a esta última asamblea general de accionistas sino en la anterior junta general donde vemos a Luis Núñez también debatiendo sobre el interés de ese uno de sus problemas uno de los dolores de cabeza que tenía Paco era justamente el Cádiz Club de Fútbol y esos malos momentos que se estaba atravesando en la entidad amarilla con lo cual nuestro más sentido pésame para toda la familia de don Francisco Puy y también para la familia cadista que una vez más y en este caso en la figura de un directivo se nos marcha nos deja un vacío creo que importante José María Aguilera se nos están yendo Pues sí, buenas noches por decir algo y sí que es verdad que los cadistas estamos en una muy mala racha pues empezamos con esta malísima racha con Manolo Díez, Ramón Blanco el padre de Juanito Marchante la hermana de Manuel de Rigoyen como tú me has comentado y ahora Paco Puch un hombre al que tuve la suerte de conocer que en el que he estado trabajando estos últimos nueve años porque era una persona que estaba en el club continuamente y que además mira que había críticas a ese consejo de administración presidido o dirigido por Antonio Muñoz pero pese a todo siempre tenía mucho arte era un hombre que tenía mucha mano izquierda que sabía tratar con todo el mundo tenía mucha gracia y pese a las críticas que ha podido haber él yo para mí es una persona que siempre ha escapado de eso y al final deja muy buena imagen y muy buena impresión a todos los que hemos tenido la suerte de tratar con él en estos últimos años Sí, eran dos factores principales la parte de su calidad personal era el respeto y la educación creo que eran dos cosas que le tenía ese señor y ese saber estar porque a pesar de mucha crítica él siempre sabía hablar sabía mirarte a la cara y sabía conversar que luego los temas profesionales son juzgados por el público por las personas y las personas que estamos en sitios públicos siempre también tenemos y somos objeto de crítica pero que eso es normal entra dentro de ese juego podemos decir lo que sí siempre ha tenido ese talante tanto él como Federico González que pienso que también estará pasando unas horas muy difíciles porque ha estado siempre al lado de don Francisco Puy Lo que tenía a su favor Paco es que nadie podía negar que era cadista o sea, no era alguien que venía de fuera era una persona que ya en el 54-55 como tú decías vestió los colores amarillos que siempre ha estado ligado al Cádiz que ha puesto dinero que ha sufrido que ha vivido esto y entonces a partir de ahí pues todas las críticas podrían ser más o menos fundamentadas o no pero la verdad es que nadie le podía negar el cadismo ni reprochar nada en ese asunto ni que viniera aquí para hacer negocio porque su negocio lo hacía por otros lados y además le iba muy bien en su sistema profesional Sí, bueno se dedicó a la banca toda la vida el jubilado de banca también estaba en la empresa La Guipuzcuana que posteriormente pasó a formar parte de DHL donde están sus hijos donde está su familia trabajando y la verdad que son gente honrada y trabajadora y eso es lo que podemos decir desde aquí y lamentablemente o afortunadamente la vida sigue y tenemos que seguir dando muestras de fuerza porque su familia ahora lo que necesita es tener la fuerza para seguir en el día a día con toda su familia su esposa que seguramente está yo he estado conversando con Chico Puy su hijo y está en un estado de shock porque realmente es una familia muy unida y él y su esposa van a todos lados entonces pasamos página y bueno pero no dejamos de tener problemas porque justamente pasamos a la página deportiva o social podemos decir de la entidad amarilla o burocrática y ahí seguimos con los mismos problemas de toda la temporada y para ti José Mari como responsable de la redacción de deportes de La Voz de Cádiz ¿qué más te preocupa en estos momentos? Pues me preocupa me preocupan muchas cosas pero es verdad que estamos en una semana muy complicada de una semana muy dura en el que se va a jugar pues una vez aclarado el panorama deportivo que era consiguiendo esa permanencia y que se logró en Sanlúcar una semana a una jornada de terminar la competición pues quedan a arreglar los problemas la situación institucional del Cádiz hay muchos temas sobre la mesa quizás el menos importante entre comillas ahora mismo es el deportivo que da la impresión de que la continuidad de Raúl Azné está cercana por tal como habla Gauchi tal como habla el entorno de Azné y bueno a ver de dónde sale ese dinero que tiene que liquidar la temporada que es mucho dinero como hemos dicho que es cercano a los 700-800 mil euros para completar ese millón de euros que va a tener que poner el Synergy y que ya son tres meses y medio bueno van a hacer tres meses y medio sin cobrar de los futbolistas ya es una fecha o ya es un tiempo importante y bueno y también ese ese miedo a que la principal cabeza visible de este club que es Alessandro Gauchi que es el que mueve todo pues está ahora mismo en Italia negociando está más lejos no se sabe no podemos tener acceso a cómo van esas negociaciones no hay posibilidad que iba a venir el sábado para ver el partido que no pudo venir que parecía que iba a venir mañana miércoles para ya la reunión con los administradores concursales parece que se va a retrasar un poco más el viaje y bueno está claro que las negociaciones pues se dan una fecha y luego se hilata todo en el tiempo pero claro ahí existe un nerviosismo que a mí me gustaría aplacar un poco porque es verdad que si algo tenemos este año es tiempo que estamos bueno a mediados de mayo y que bueno por una o dos semanas más de espera tampoco es motivo para empezar a violentarnos ni a alertarnos ni a que nos entren unos miedos innecesarios bueno la verdad que los miedos están en que como Alexandro Gauchi justamente es el encargado de transmitir optimismo de transmitir ilusión y de transmitir a su grupo inversor que esta posibilidad del Cádiz es viable que es una posibilidad porque no nos vamos a engañar Alexandro Gauchi le está vendiendo un proyecto a una serie de inversores y esto lo tiene que convencer claro ¿cómo se convence? con buenos resultados deportivos y con buenos resultados económicos el resto huelga y aquí los dos han tenido un aplazo han tenido un suspenso con lo cual ahora es confiar en Alexandro Gauchi que sea capaz de seguir ilusionando al grupo inversor no no es que esa es la clave Gauchi es el que tiene ahora que bueno que se dice vulgarmente venden la moto que ilusionar a esos dirigentes o a esos inversores que en un año se han visto con un millón de euros menos en sus bolsillos que aunque sean multimillonarios como siempre se dice nadie llega a multimillonarios gastando dinero tontamente ningún empresario por mucho dinero que tenga lo invierte a nada sin ningún reemplazo y entonces pues la idea ahora de Alessandro Gauchi que no olvidemos también es un empleado que no es el hombre que pone el dinero no era como Antonio Muñoz en ese momento y su grupo sino que es un empleado que tiene que vender ese proyecto tanto a los aficionados como a los inversores pues tendrá que hacer pues muchos movimientos y transmitir posibilidades a ese grupo Sinergy yo estoy convencido de que él de que Alessandro Gauchi y hemos tenido muchísimas conversaciones me parece una persona honesta me parece que que no es de los más mentirosos que se puede encontrar en este mundo y que bueno todo el mundo miente quizás pero también por un bien común pero es verdad que no depende todo de Alessandro Gauchi él se quedaría pero vamos a ver lo que comentan los inversores y con ellos esta reunión ahora mismo en Italia claro y luego estabas comentando el tema de la fecha indiscutiblemente estamos en una buena fecha porque hay equipos que van a empezar unos playos estamos hablando de todavía no terminó el mes de mayo tiene que quedar dos o tres jornadas en segunda división dos en primera y demás pero indiscutiblemente estamos también con un club donde han venido una serie estamos contando aquí más de 30 futbolistas esta temporada y que de esos 30 futbolistas posiblemente queden 4, 5 o 6 a lo máximo para la temporada que viene con lo cual yo creo que van a quedar mal es verdad que el otro día el partido de Almería B nos dejó una malísima sensación hasta ese partido bueno pero es que nos dejó la sensación de que prácticamente ningún futbolista varía para jugar en el Cade yo sé que la idea de Alessandro Gauchi y de su equipo es mantener al menos 10 futbolistas de la actual plantilla mantener al menos incluso vamos son nombres fáciles son Peragón Luque Carlos Álvarez Fall Granel Villar Josete que ya prácticamente se ha renovado quizás Aulestia hay una serie de jugadores no sé si ha dicho Granel lo que pasa que también es verdad si queremos tener una plantilla competitiva visto lo visto esta temporada con los jugadores que no han dado el nivel que se esperara de ellos no decimos ni que sean buenos, regulares ni malos simplemente que no han dado ese nivel y que luego en la segunda división B hay 16 licencias mayores de 23 años las otras 6 licencias son para menores de 23 años con lo cual eso se reduce mucho también e incluso cuando estamos hablando ahora de jugadores que acaba de dar nombre a la hora de la verdad si hay otras ofertas esos futbolistas igual no quedan porque también hay que recuperar a Sergio Ortiz otro futbolista que también tiene contrato en vigor o sea que hay más cosas todavía por medio el propio Adrián Gallardo que también tiene billete de vuelta del Atlético Sanluqueño o sea que empezamos la temporada la pretemporada en esta temporada 2012-2013 con unos partidos donde ya se fue vilumbrando de ese primer partido con el Conil que se jugaba en el Estadio Ramón de Carranza 1-1 que quedó exactamente y desde ahí ya se empezaba a vilumbrar las carecias que podía tener ese equipo sobre todo vemos a Franci que fue el único partido que jugó junto con el de los barrios luego ya no pudo participar Moque jugando incluso de central por la izquierda vemos a Zipo jugadores que en este caso de Zipo concretamente defraudó totalmente luego Garrido que no llegaron a cumplir las expectativas más tarde vino Vergara por eso digo que son cosas que sí se han hecho y han tenido que que bueno que se ha rectificado todos esos errores que luego no hubo tal rectificación porque los que vinieron tampoco quiere decir que subiera mucho el nivel cualitativo de la plantilla con mi compañero Alfonso Carbone estábamos hablando el domingo pues para hacer un poco el resumen de la temporada decíamos pues a lo mejor el decálogo del fracaso o las cinco razones del desastre pero es que no hay ni cinco ni diez yo creo que solo hay uno y es el principal y es que lo mal que se hizo en verano en esos primeros días lo mal o sea yo recuerdo que una de las fotos ilustrativas esos ocho futbolistas que se colaron aquí que eran bueno era Bernabé Adri Gallardo no sé si estaba Vergara vamos un montón de futbolistas que no conocíamos casi a nadie y jugadores de bueno de procedencia que también lo ponen mi compañero de la Arandina del Badajoz desaparecido del caudal o sea de equipos bastante inferiores que encima tú llevabas allí y se sorprendían y te decían pero de verdad van a fichar por el Cádiz de verdad no habrá algún error entonces yo creo que es todo parte de ese error y el error fue tan grave en esos cimientos la casa empezaba con unos cimientos tan débiles que a partir de ahí pues ya ha estado tambaleándose toda la temporada se intentó los últimos fichajes que llegaron creo que fueron Alventosa fue de los últimos en llegar ya fueron fueron de otro perfil ya sé que venían de equipos de segunda después creo que se acertó en la elección de Arnés como entrenador para bueno para un poco cambiar el signo del equipo se acertó plenamente los fichajes de invierno con 5 de 6 un pleno en acierto pero claro ya se hizo todo tan mal en ese mes de julio o salió todo tan mal que a partir de ahí fue ya imposible mejorarlo porque las palabras siempre fueron de vamos a hacer una plantilla competitiva yo creo que en ese momento cuando llegaba a Alexandro Gauchi en el verano a Cádiz conocía que el Cádiz vestía de amarillo conocía que Cádiz era una ciudad que tenía un equipo que había estado muchas temporadas en primera división pero era una idea muy somera de lo que realmente después era la entidad amarilla Florentino Manzano concretamente si era un hombre de fútbol y tenía también un pasado en el Cartagonova en el Cartagena pero también son equipos que con todo nuestro respeto tampoco tenían el historial tenían el peso de lo que es la historia del Cádiz y posiblemente esa historia esté pasando más esté pesando más de lo debido por eso hace falta más responsabilidad y sobre todo porque estos clubes que estamos hablando siguen teniendo a gente de su ciudad con su idiosincrasia conociendo cuáles han sido y que han seguido manejándose sobre esos valores que se han ido transmitiendo de generación en generación pero ahora el Cádiz Club de Fútbol este actual Cádiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Departiva está totalmente huérfano de esos valores no quiero decir que Alexandro Gauchi Florentino Manzano la gente que está en la entidad ahora a cargo de ella no los tengan pero eso hay que ir inculcándolos hay que ir contagiándolos y yo creo que ahora mismo es uno de los grandes problemas porque estamos hablando tenemos una ciudad deportiva maravillosa tenemos un estadio espectacular digno de vamos de lujo podemos decir cinco estrellas pero luego hace falta otras cosas otros valores porque si vos tenés un hotel de cinco estrellas y resulta que el personal no está apto para atender a gente de esa jerarquía que te vayan o a esos inquilinos o a esos huéspedes que van a entrar con esa categoría quiere decir que hay que empezar a reeducarlos a través de valores para empezar un poco con la base y no me refiero a la base a lo que es estrictamente divisiones inferiores que también habría que el problema del Cádiz es que todo lo que tiene que lo has dicho tú muy bien lo que no tiene es tiempo el problema del Cádiz es que no se lo puede permitir quizás a lo mejor tendríamos que reeducarnos nosotros afición prensa de que vamos a intentar buscar un poco la tranquilidad que si un año pues no salen las cosas y no este año si un fracaso este sí que no pero si no salen las cosas todo lo bien que salieran pues que no todo otra vez está a la raza y empezar de nuevo y todo está mal sino ir un poco bueno dando pequeños pasos pero a lo mejor pasos sólidos recuperando esos valores que tú dices empezando por la cantera también armando un equipo armando una base y que bueno si no es este año yo creo que hay muchos aficionados que ya lo están entendiendo que salir de segunda vez no es fácil o sea que lo de Javi Gracia ese año es la excepción que confirma la regla que no es fácil y que hay muchos equipos que están a nuestro alrededor por ejemplo Jaén o muchos de sobre todo del norte que van cada año mejorando mejorando sobre una base sólida sobre unos dirigentes sobre un proyecto sobre una idea una cantera cada tres o cuatro futbolistas que van mejorando el nivel de equipo y así se consigue entonces vamos a ver si entendemos que esas exigencias que muchas veces son positivas ahora mismo están perjudicando al mismo club por eso te digo que justamente y coincido contigo totalmente porque la afición también forma parte de esto y estas prisas vienen muchas veces porque el aficionado está ansioso y habría que también calmar los ánimos ¿qué queremos? ¿proyecto serio? proyecto serio lleva tiempo nadie te puede garantizar aquí ni con el equipo que se hizo la temporada anterior la 2011-2012 se garantizó un ascenso y era una plantilla muy buena con un buen técnico y con una buena predisposición y con el campo lleno pero no fue suficiente con lo cual los que menos están padeciendo ahora y los que sí están con ilusión son los equipos que han entrado en esos cuatro primeros puestos de cada uno de los cuatro grupos y vamos a ver cómo quedaron los emparejamientos que estaban ayer en la ciudad deportiva de Las Rosas vemos los primeros clasificados de estos emparejamientos Tenerife-Hospitalet que se juega primero en Tenerife y segundo partido en Hospitalet esto es por sorteo y el Real Jaén deportivo a la vez el otro enfrentamiento de estos cuatro equipos dentro de 15 días habrá dos de ellos que ya están matemáticamente clasificados para estar en segunda división A los cuartos clasificados juegan contra los segundos en este caso el Caudal con el Cartagena el Lleida que recibe al Leganés al Collano Eibar y el Lucena que recibe al Huracán Valencia el equipo donde juega nuestro buen amigo Javi Navarro y una de las piezas importantes del equipo valencianista los partidos de vuelta la semana siguiente van a ser en Cartagena Leganés Eibar y Valencia con el Huracán y los terceros clasificados que también se eliminan entre ellos en esta primera fase que es el Oviedo juega con el Albacete y el Levante frente al Bilbao Athletic o sea que duelo de filiales ahí uno de los dos caerá el otro seguirá pero a mí como te digo siempre los filiales que se queden en segunda B para abajo y en el fútbol profesional solamente que haya equipos profesionales y los filiales que hagan otra cosita a ver si alguna vez se hace lo de la liga de filiales que tanto se demanda desde el fútbol no le interesa a los grandes con lo cual si no le interesa a los grandes no se hace y además fíjate dónde están los dos grandes los dos filiales de los dos grandes en la liga de fútbol profesional que bueno que parece que el Tenerife claro favorito para estar dentro de 15 días en segunda división y recuperar esa categoría perdida lástima lo va a recuperar antes que nosotros bueno si le gana al hospital pero creo que es un ejemplo y un espejo en el que tendríamos que fijarnos el Tenerife un club yo creo que de toda la categoría junto al Oviedo de los que tienen ese perfil más Cádiz de histórico presión y afición y después ojalá el Aé y ese partido Oviedo-Albacete que es una eliminatoria ese duelo de histórico la verdad es que el Albacete no ha podido tener peor suerte lo mismo digo del Oviedo porque son dos equipos que son claros favoritos hasta el año que viene en la categoría de plata yo he puesto un poquito más por el Oviedo quizás creo que el Albacete se ha metido por la debilidad del grupo cuarto si el grupo cuarto hubiera puesto si hubiera habido algún equipo más fuerte el Albacete no hubiera llegado y ojalá el Jaén por la sorpresa con el Alavés que creo que también es favorito en esa eliminatoria efectivamente vamos a ver cómo y valorar lo que era el grupo cuarto cuando decíamos que era un grupo bastante regularcito José Mari nos hemos quedado sin tiempo nuevamente vos sabes que esto es nos quedamos siempre pero también tenemos la oportunidad de seguir contando contigo vale pues muchas gracias y bueno esperemos que pronto nos veamos otra vez las caras aquí en el plato del submarino esperemos que sí nos despedimos hasta mañana que tengan una muy buena noche está maldito para los artistas y este color sin embargo